Más información se registró un incendio en la comunidad San Juan que arrasó con todo lo que había en el interior de una vivienda. Esta vivienda que quedó casi en su totalidad en cenizas está ubicada en la comunidad San Juan, al sur de la ciudad de Estelí. Un voraz incendio acabó con todo lo que había en el interior de la misma. Yo estaba trabajando y me avisaron a mí que era que la casa ya estaba por mitad incendiada porque mi esposa andaba haciendo unas compras y cuando vino ya la casa estaba por mitad. Los vecinos fueron los que alarmaron a la comunidad y todo el mundo se reunió para tratar de apagar con baldes de agua y todo, pero fue imposible. No, yo pienso que como una muchacha que vio las llamas, dice que comenzó una cocina donde estaba la estufa. Los vecinos trataron en todo momento de sofocar el fuego, pero se les hizo imposible, razón por la que solicitaron apoyo de los bomberos unificados de esta ciudad. Cuando nosotros venimos ya estaba todo prendido y ya no pudimos apagar nada, no pudimos hacer nada porque ya todo estaba prendido. Jalamos agua como de aquí a metro y medio, hasta kilómetro y medio de distancia y cuando nosotros queríamos venir con un balde de agua ya estaban más grandes las llamas. Entonces no pudimos hacer nada. Al lugar llegó funcionarios de la alcaldía esteliana para ofrecer ayuda a los afectados. Para solidarizarnos con la familia, pues a lo inmediato nosotros traemos algunas frazadas, colchonetas, porque ellos van a buscar un albergue solidario para mientras se restablece. Y les explicaba pues que ellos no están solos, que nuestro gobierno los va a acompañar en este dolor que ellos tienen, pero también vamos a acompañarlos solidariamente. La comunidad San Juan está ubicada a más de 10 kilómetros al sur de la ciudad de Estelí. Con imágenes de Bayron Pérez, les informó Jimmy Alvarado. Bueno, vamos a cambiar de tema porque el Ministerio de Salud, en este caso el Hospital Regional San Juan de Dios, la mañana de este jueves realizaron una actividad muy bonita, un homenaje, para así decirlo, a tres grandes médicos especialistas. Pues ya dejan su función pública, dejan de servir a la comunidad y pues ahora continuarán desde otra perspectiva atendiendo al pueblo. Pero veamos, sí, quiénes son y para dónde van. Casi 40 años fue lo que sirvieron a la población desde el sistema de salud pública en la primera región del país. Estos tres médicos que se retiraron a través de un merecido homenaje que organizó el personal médico del Hospital Regional San Juan de Dios. Es una mezcla de alegría y tristeza, ¿verdad? No hay que olvidar que el hospital es como la segunda casa. Un cúmulo de experiencias vividas, tristezas, cuando no logramos nuestro propósito y alegría cuando la vida sale adelante. Y ahora, pues, pasamos a otro tránsito, digamos, pero sin dejar de ver pacientes. Espero yo, pues, y que la salud me lo permita. 32 años. La emoción porque es una satisfacción, así como el deber cumplido. Supongo satisfecha al final del día. Muy satisfecha al final del día, así es, de haber servido donde realmente la gente necesitó. Y lo que sigue es seguir actualizándose, seguir, este, seguir trabajando. 36 años inicié mi tarea en el año 1981. Me integré en ese tiempo a trabajar aquí. Y hasta el 31 de marzo de este año concluí mi trabajo. Pude contribuir desde mi trabajo en la minsa regional en la asistencia que tuve aquí en el hospital de Estelín. El director del Sistema Local de Atención Integral en Salud expresó que se van tres grandes que dejaron importantes huellas. Es emotivo, estos compañeros son compañeros en los cuales nosotros decimos que vamos haciendo camino, vamos avanzando, vamos trabajando. Y esperamos, pues, hoy junto con ellos, con las familias, pues, hacer un reconocimiento a todos esos años y esos esfuerzos de trabajo. La despedida se realizó en uno de los auditorios del hospital San Juan de Dios. Con imágenes de Bayron Pérez, les informó Jimmy Alvarado. Bueno, pues, agradeciéndoles también públicamente a estos tres especialistas, porque ahí estaba el doctor Danilo Narváez, Rolando Danilo Narváez. Doctor, pues, más de 30 años al servicio de la comunidad desde el Sistema de Salud Pública. Vaya para usted, bueno, el agradecimiento también a la doctora que pudimos apreciar ahí emocionada, al doctor también, que estaba, pues, al doctor Palacios, bastante emocionado también. Y a las dos féminas que también aparecían en la pantalla, una 47 años al servicio también en el Sistema de Salud Pública desde la parte administrativa. Bueno, y por lo tanto, vaya para ustedes ese reconocimiento de parte de la población. Van, según ellos, a descansar, a disfrutar en familia lo que no hicieron a lo largo de esta gran cantidad de años. Así que así sea. Vamos ahora a cambiar totalmente de tema, porque a través de un foro se dio inicio a una campaña en la que el gobierno central, a través del Ministerio de Educación, impulsa la lectura. Fomentar el hábito de lectura en la niñez, adolescencia y juventud es el objetivo del Ministerio de Educación al realizar un foro sobre promoción de la lectura, utilizando métodos muy fáciles. El objetivo fundamental es promover el hábito de la lectura, sobre todo en los niños y niñas de educación primaria. El hábito de la lectura lo tenemos que seguir cultivando también los adultos y principalmente los docentes, porque nosotros estamos constantemente renovándonos precisamente por ese encargo que tenemos, que es cada vez profundizar más en la calidad de la educación. La lectura educa, enriquece el lenguaje, pero sobre todo ayuda al conocimiento. Aseguran que debemos leer diario. ¿Te gusta la lectura? Sí. ¿Por qué? Me encanta porque me ayuda a desarrollar mi mente y mi lenguaje. No, yo pienso que no es que no queramos leer. Lo que pasa es que desde la familia es donde tenemos que motivar al estudiante a que lea para poder crecer, para poder crear. Si yo leo, conozco todo el mundo, ni el aspecto espiritual, ni el aspecto económico, ni el aspecto político, literario, científico, tantas cosas, ¿verdad? La campaña es impulsada por el Ministerio de Educación junto a la Asociación de Educadores Anden y se espera llegue a cada centro educativo del municipio de Estelí. Con imágenes de Bayron Pérez, les informó Jimmy Alvarado. Importante entonces, hay que leer, porque si no leemos, no sabemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Vamos a cambiar de tema, ya suenan casi las campanas, porque se acerca la Semana Santa, una semana que está llena de muchas actividades desde el punto de vista religioso. El Templo San Juan Bosco, aquí en Estelí, está organizando una serie de actividades, entre ellas hay procesiones, además la exhibición de alfombras pasionarias. Veamos y el siguiente reporte. A través de conferencia, el párroco del Templo San Juan Bosco, Fray Ricardo Ramírez, dio a conocer el programa de actividades que estarán desarrollando a partir de este Domingo de Ramos, que es cuando inicia la Semana Santa. Quisiera que cada uno de nosotros tomáramos conciencia de que la Semana Santa es un tiempo de reflexión, de unidad, de estar en familia, de poder mantenernos en paz y en comunión unos con otros. El Domingo de Ramos, la procesión donde la comunidad se ha organizado para elaborar palmas decoradas. El lunes 10 de abril habrá un encuentro reflexivo con aquellas personas que han perdido un ser querido y que aún no superan su partida. El lunes 10 de abril es la procesión de ánimas. Tendremos un pequeño taller terapéutico a partir de las 3 y 30 de la tarde y que sí se titula Sanando heridas ante la muerte de un ser querido. Una de las actividades de mayor relevancia durante la Semana Mayor es la elaboración de alfombras pasionarias. Exponen todo su talento artístico religioso. Miércoles Santo a la 1 de la tarde Santa Misa y de las 2 a las 6 de la tarde tendremos a Jesús en el huerto. Se invita durante esas horas a la comunidad a que traiga ofrendas para los pobres. Cueves 13 de abril a partir de las 11 de la mañana hay un acto muy conmovedor y es Jesús en la cárcel. La parroquia San Juan Bosco elabora las alfombras pasionarias más grandes de Nicaragua. El sábado de Gloria a las 6 de la tarde habrá vigilia pascual y el domingo de resurrección a las 4 de la tarde habrá procesión. Con imágenes de Bayron Pérez les informó Jimmy Alvarado. Ahí tiene entonces en resumen parte de las actividades que estará desarrollando la Iglesia Católica en el Templo San Juan Bosco ubicado en el barrio Oscar Gámez número 2 aquí en la ciudad de Estelí. Por lo tanto le invitamos a que usted esté, si puede asistir hágalo, un lugar en el cual también la Policía Nacional estará brindando atención, seguridad para quienes así lo deseen y puedan asistir. Vamos a una pausa con un saludo sí para Aura Belia. Gracias Aura Belia por estar siempre con nosotros en sintonía. Muchísimas gracias. Un saludo también para el maestro Roger Coronado al igual que a Carlita Cabrales vaya para ustedes el saludo muy especial y queremos agradecer también a Lupita. Gracias Lupita por estar en sintonía de Noticias al Cierre. Volvemos.